La modalidad e-learning yo creo que es más que una tendencia, es una forma de desarrollar competencias, habilidades, aprender, es bien importante utilizar los medios digitales, internet, ya el mundo está cambiando, es un mundo digital 2.0 y es totalmente posible desarrollar competencias y habilidades, aprender y comunicarse a través de internet, por lo tanto el e-learning es un medio totalmente posible de utilizar. Gracias por ver el video.